Estamos listos para jugar en Corate, Villalpando, explícanos de qué se trata. Bueno, en esta ocasión jugarán Sara y Scarlett contra Platanito. Sí, el chiste, claro que sí, ustedes hacen pareja. Muy bien, así que se trata de meter esta moneda gigante de rebote en ese vaso para que su contrincante se tome un shot de tequila y se quite una prenda de su ropa. Pero un momento. ¿Qué? A mí no me dijeron que este juego lo íbamos a hacer. ¿Por qué no? Sí, tiene que ser. ¿Por qué? Porque no tengo nada de abajo. ¡Ah, mejor! ¡Sí, sí, está bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y diga! ¡Sí, la primera en tirar es Sara! ¡Bátale, bátale! Muy bien, una vez, llegando y haciendo adores, Sara, en la cetercina que ahí hizo el apoyo para Sara, pasó cerquita de como de Platanito. ¡Ah! ¡Y se la metió, señores! ¡Los dos se toman un shot de tequila! ¡Ey, ey, 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 ey! Primero el shot para que se den ánimo, por favor. ¡Salud! Ahí se les quita la vergüenza. ¡Buen tequila, me imagino, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, tú no, Platanito! ¡No hace falta! ¡Salud! ¡Los tres alegres compadres brindan hasta el fondo! ¡Mira nomás! ¡Ay, cálmate, que tú eres buena para el chupen, tu personaje, ¿qué tal? Y vamos a ver, ¿quién va a ser la primera que se va a quitar una prenda? Bueno, amiga, yo creo que es clara la decisión. Yo creo que te toca. Por favor, público, despierta. ¡Blusa! Está bien, pero la siguiente prenda va a ser la de Sara, el vestido. ¿Está bien? Música sexy para que se quite la blusa. Ya se comprometió, ya lo dijo, sí, ahí viene. ¡Blusa, blusa! ¡Vamos! Bueno, ahora es el turno de Sara. Eso. Va en juego ese vestido, Sara. Ya se puso nerviosa. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué buena! ¿Por qué qué? Clarito estuvo ese tiro. Esa fora entró limpiecita. Así que se tiene que tomar, la panita, un shot de tequila. Ok. Ah, no, claro. ¿Vas a quedar a beber? Ya lleva dos. Doble, doble. Dice Sara, ¿qué dos? Doble para que aflojen las cadenas. Su aflojador de carne ya se lo tomó, Flavito. Pero espérame, quiero agregar algo. ¿Qué? El que pierda, no se va a quitar lo de arriba, se quita lo de abajo. ¿Va? Ah, va, va. Es pieza única. Es un vestido. ¡Ah, perfecto! Es pieza única. ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, aplauso para mi público! Y música para Platanito, que se va a quitar la ropa. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ale, quedamos! ¡Ale, quedamos! ¡Muy bien! ¡Es el turno de Platanito! ¡Viene la definitiva! ¡Ya! ¡La falló! ¡Es el turno de Scarlett! ¡Por tu amiga! ¿O eres tú o soy yo, comadre? ¡Eh! ¡La metió! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Qué estuido! Las mujeres salieron más buenas que Platanito. ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Era suya de Platanito y la dejó ir! ¡Ya le vamos! ¿Un tequila? ¿Le falta el tequila al señor? Creo que no lo vamos a tener. Tengo que tomar nosotras a poder ver lo que somos. ¡Salud! Yo ahora acompañé con uno y... ¡Vas a ver Villalpano! Tú échate uno también. Bueno, también para brindar. ¡Ay, hijo! ¿Arde? ¡Salud! ¡Salud! ¡Hágale pues mismo! ¡Ahora sí, una prenda! ¡Fuera la prenda! Y dijo que la de abajo. Usted prometió que la de abajo. ¡Prenda! 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 ¡Venga! ¡Qué! ¡Prenda! ¡Las ganadoras deste juego! ¡Sara y Scarlett! ¡Con razón! ¡Gatanito! 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 ¡Aquí hace frío! ¡Gracias!